Hola, les habla Dalisa Robles y aquí lo que tienes que saber para hoy martes, comencemos. Bueno, las tropas americanas que salieron el lunes estarán estacionadas en Europa. La Casa Blanca se mantiene firme en que las tropas no combatirán en Ucrania, pero muchos veteranos indican que están listos para ayudar. Y este es el caso de Larry Winters, un veterano de combate y retirado de la Marina, que indica que lo que está ocurriendo en Ucrania les recuerda el por qué estuvo en la milicia. Menciona que está esperando a recibir su visa para viajar y a pesar de los esfuerzos, la alerta de viajes del Departamento del Estado indica que los americanos no pueden viajar a Ucrania y que los que se encuentren en ese país deben salir inmediatamente. Pero Winters indica que teme a lo que pueda pasar si no llega a tiempo para ayudar. Menciona que si puede ir, hará todo lo posible por ayudar. Y escuchen, Netflix y TikTok se están uniendo a la lista de compañías que están suspendiendo servicios en Rusia. Las empresas tomaron la decisión luego de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara una ley llamada fake news. TikTok indica que los usuarios rusos no podrán ir en vivo, publicar videos o ver videos de otros lados. Bueno, y ahora mismo cada hogar en Estados Unidos puede ordenar un set adicional de pruebas gratuitas de COVID. Cada hogar puede recibir hasta ocho pruebas en total y puedes ordenarlas en covidtest.gov. Serán entregadas por el USPS y la Casa Blanca indica que las pruebas se envían de 7 a 12 días después de colocar la orden y originalmente cada hogar en Estados Unidos era elegible para ordenar cuatro pruebas en enero. Y tomamos una pausa y regresamos con el pronóstico del tiempo. As a first-generation college student, estaba un poco nervioso. I knew I would need extra support, but I didn't know where to find it. A Roan State, I have a success coach to help me with every step along the way. Para más información, visita la página roanestate.edu. Hoy será un día bastante seco y variablemente nublado. Algunos chubascos se pueden desarrollar en horas de la tarde y se verá más lluvia durante la noche. La noche es la temperatura máxima en el rango alto de los 50 grados y por la noche mínimas en el rango bajo de los 40 grados. Bueno y para más acceda a WIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WIR. Como siempre les habló Dalisa Robles, hasta la próxima.